Hola y bienvenidos al canal oficial de Tenochar Spanish. Para el día de hoy vamos a enseñarte como puedes formatear un iPhone de 6 maneras diferentes cuando este está bloqueado porque has olvidado el código. Quédate en el video porque ya comenzamos. Si tu iPhone se encuentra en la versión de iOS 15.2 o posterior, tiene los datos móviles habilitados, el buscar mi iPhone también está activado y por supuesto, sabes la contraseña de la cuenta de Apple ID, no tienes que utilizar ningún ordenador. Simplemente ingresa la contraseña de forma incorrecta varias veces hasta que en la esquina inferior derecha aparezca la opción olvide la contraseña. Al hacer clic en esta opción, aparecerá el mensaje de que se va a restablecer el dispositivo de fábrica y es lo que queremos para poder desbloquearlo. Ingresa la contraseña de la cuenta de Apple ID, luego haz clic en el mensaje flotante, borrar iPhone y espera unos 5 o 10 minutos hasta que tu dispositivo se restablezca por completo. En cualquier momento puedes utilizar la nube de iCloud para borrar tu dispositivo bloqueado. Claro, este debe contar con datos móviles o la red Wi-Fi encendida. Inicia sesión en la página oficial de iCloud.com con tu cuenta de Apple ID. Al estar dentro de tu cuenta, desliza hacia abajo y haz clic en la aplicación remota a encontrar. Dentro de este listado aparecerán todos los dispositivos que están enlazados a esta cuenta de Apple ID, incluyendo el iPhone bloqueado. Seleccionalo, haz clic en el botón borrar y sigue las instrucciones para poder desbloquear tu iPhone de manera remota. La manera más recomendable es utilizar el software de TenoShark 4UKey. Te dejaré el enlace en la descripción de este video. Lo puedes descargar en sistema operativo Windows, también en sistema operativo Mac OS. Utilizar esta herramienta para desbloquear tu iPhone es bastante fácil. Entre todas las opciones que te ofrece, elige la que corresponde a desbloquear el código de seguridad. Solo debes conectar tu iPhone a través del cable USB en el modo de recuperación. El software de 4UKey te da las instrucciones para que sepas cómo hacerlo según los modelos que estás utilizando. Luego de esto tendrás que descargar la última versión de iOS correspondiente para tu dispositivo. No tienes que salir del programa. Simplemente elige la carpeta donde vas a guardar el archivo y haz clic en el botón descargar. Espera el tiempo que sea necesario. Cuando se descargue, el software de manera automática comenzará a desbloquear tu iPhone bloqueado. El tiempo estimado es de 10 a 15 minutos, por lo que no podrás utilizar ni desconectar tu dispositivo para no estropear todo el proceso. Al final verás el mensaje de que el código se ha quitado con éxito y tu dispositivo ya se encuentra en la pantalla de Hello, listo para la primera configuración y personalización. Algo similar al método anterior, lo podemos hacer con el software del iTunes. Solo debemos asegurarnos de que el cable sea original o por lo menos que esté certificado por Apple. Si es así, conectaremos nuestro iPhone a través del cable USB en el modo de recuperación. Al conectarlo en este método, el programa del iTunes lo reconocerá como un iPhone que tiene un problema y necesita ser actualizado o restaurado. Como queremos eliminar la contraseña, la opción correspondiente sería restaurarlo. A partir de este punto, solo tendremos que seguir los pasos que nos indica iTunes. Básicamente sería aceptar el contrato y la licencia de esta nueva actualización. De igual forma, se comenzará a descargar la última versión de iOS y al final el iTunes va a restablecer nuestro iPhone dejándolo libre de cualquier contraseña. Ya por último, puedes utilizar cualquier dispositivo que tenga la misma cuenta de Apple ID que el dispositivo bloqueado. En el dispositivo que utilizaremos, tendremos que ubicar la aplicación Encontrar. Aquí de igual manera que en el segundo método aparecerán todos los dispositivos de Apple que están vinculados a esta cuenta. Elige el iPhone bloqueado y haz clic en el botón que dice Borrar. Como método de seguridad, te va a pedir la contraseña de Apple ID. Ingresala y verás como al cabo de unos 5 minutos tu iPhone estará totalmente restablecido. Gracias por ver el video hasta el final. Esperamos que una de estas 6 maneras te haya resultado útil. Si es así, déjanoslo saber haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote al canal, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Los enlaces para poder descargar todas las herramientas utilizadas en este video, incluyendo el software de TennoChar for YouKey, lo encontrarás en la descripción para que con simplemente un clic estés en la página oficial. Ante cualquier duda o comentario que tengas, recuerda que puedes contar con nosotros. Déjala por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Esto es TennoChar Spanish, nos vemos en una próxima entrega.